Muy buenos días, son las seis de la mañana de este lunes 3 de mayo de 2021. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ni sabemos por dónde comenzar después de incendiar el país con la reforma tributaria, que no le gustó a nadie, que no aceptaba a nadie, que no se concertó con nadie. Entonces ahora el presidente la retira, pero el incendio se queda y entonces ahora la disculpa es cualquiera. El hecho es que el antitalento político está en plena vigencia en Colombia. Eso es lo que tenemos como noticia principal en esta mañana. El coronavirus, mientras tanto, está que vuela. El viernes pasado tuvimos 17,790 casos, 490 muertos. El sábado, 18,022 casos, 495 muertos. Ayer domingo, cuando las mediciones son bastante flojas, 16,000 casos, 485 muertos. Todas las ciudades del país están, las ciudades capitales están volando de coronavirus. Las UCIs están llenas. La escasez de elementos indispensables, inclusive de alimentos para la ciudad de Cali, se está notando. Es el resultado de una política hecha al revés. Cali es la ciudad mártir. Y entonces ahora lo que se dice es que los venezolanos que vinieron para incendiar a Cali, para incendiar el país, serán deportados. De manera que le hacemos el favor a Maduro de trasladárselos a la frontera para que allá los vuelva a organizar, para que vuelvan a la carga a destruir a Colombia. Los secuestradores de las FARC, confianza. Bueno, confesar. Eso lo sabía todo el mundo que tenían que confesar. Porque son tan evidentes, tan abundantes, tan abrumadoras las pruebas, que ya no les daba ni siquiera la testarudez que tienen para no confesar. De lo que no dijeron nada es de los secuestros de las niñas. Y de los abusos que cometieron con las niñas, que se robaron, que secuestraron durante años, para satisfacer sus más vulgares apetitos, para embarazarlas, para obligarlas después a abortos infames. De eso no dijeron nada estos patriarcas de la paz. Beatificado en Venezuela el doctor José Gregorio Hernández. Un ejemplo hermoso de cómo se llega a la santidad a través del cumplimiento de los deberes profesionales. Un gran médico, un gran santo, un grande hombre. Murió el capitán de la Sijín, Jesús Alberto Beltrán. Pero no vale la pena, ¿no ven que es un policía? Esto es el mundo al revés. Nuestra condolencia a sus familiares. Honor a este capitán de la policía que murió sirviéndonos a todos. Por coronavirus, fallece el obispo de Soacha, Monseñor José Daniel Falla Robles. Condenada rectora del colegio de Sergio Urrego. La condenaron por obstruir la justicia. Por muchas razones, fue condenada esta señora. El Banco de la República se reunió a finales del mes. Mantuvo quietas las tasas de interés. Y vaya, vaya, vaya. Pronosticó que la economía va a estar mejor y que subirá al 6% este año. Seguramente por lo que estamos tan bien. Los del Banco de la República viven en un mundo encantado. En un mundo distinto del mundo en el que vivimos todos los demás. Cuando peor están las cosas, el vaticinio es que la economía va a mejorar. Ahora, la roya del café tiene nueve variantes. Era lo que nos faltaba. Twitter sanciona a Álvaro Uribe Vélez. Bueno, entonces tiene que sancionar al libertador Simón Bolívar. A todos los que dijeron que las armas de la República estaban al servicio de la Constitución, de la defensa de los derechos, de la libertad, del orden. Para eso son las armas de la República. Twitter castiga por eso al presidente Álvaro Uribe Vélez. La minga está en Cali y dicen que viene hacia Bogotá. ¿Quién la financia? Imagínense ustedes quién la financia. La minga ya estuvo en Cali, ya hizo lo que tenía que hacer y parece que viene hacia Bogotá. Hay manifestaciones en Medellín, Cartagena, Neiva, Pereira, Barranquilla, en todas partes. Un ataque armado en Concordia, Antioquia, dejó dos muertos y tres heridos. Fue liberado el empresario del azúcar, Jaime Alonso Mejía. Una buena noticia. No sabemos las condiciones en las cuales fue liberado, pero un secuestrado menos y un hombre de esta importancia, eso hay que celebrarlo. En Pasto tumbaron la estatua de Antonio Nariño, seguramente porque creyeron estos pastusos de ahora que Antonio Nariño fue conquistador. Antonio Nariño, pastusos, si queréis la cabeza del general Nariño, aquí la tenéis. Ahora lo tumban del pedestal en Pasto. Y en Manizales tumbaron un busto de Gilberto Alzate Avendaño, uno de los grandes intelectuales y políticos que produjo esa ciudad. Pero es la hora del resentimiento, es la hora de la pequeñez, es la hora de la infamia. Grandes concentraciones el primero de mayo y el COVID ahí. Vamos a ver pues cómo evoluciona el COVID en los próximos días, resultado de todas estas manifestaciones y de todas estas concentraciones irresponsables que estamos viviendo. Un muerto, seis heridos en Neiva, al menos diez muertos en Cali durante los disturbios. En Bogotá las UCI están al 95%, léase bien, no hay camas UCI en Bogotá. Ya llegamos pues al extremo y entonces las tiendas de campaña que se habían puesto en la corporación de ferias ya se levantaron y entonces estamos en una situación crítica. Eso es lo cierto. Emergencia en la India, 400.000 infectados. El mundo se cierra y no recibe gente que venga de la India. Siete muertos en tiroteo, siete heridos, perdón, en tiroteo en Casino de Wisconsin, a Estados Unidos. Debe ser un fake news, pero salió una noticia y ha circulado de que aumentan el 30% con una prima los ingresos de los altos magistrados de la justicia. Menos los magistrados de las altas cortes, todos los demás tendrían aumento. No creemos que sea verdad. Las fumigaciones matan. Hablaremos con Franz Gil Velázquez. Terminó abril, no hay fumigaciones. Empezó mayo, no hay horizonte de fumigación. Siguen ganando los narcotraficantes. La reforma que no fue. Gustavo Aristizábal, quien fue director de Fitch Ratings en Colombia. Y ahora que viene. El presidente Duque se echó para atrás. Quiso disminuir la intensidad al incendio que había levantado con la reforma tributaria. Y ahora que viene. Con las calificadoras de riesgo. Se acabó el pretexto. Pero el paro sigue. Esta mañana estamos en paro. Tenemos bloqueos. Ahora son los taxistas. Mañana todos. Como no hay gobierno, como no hay pantalones, como no hay autoridad, como no hay nada. El que quiera protestar, protesta como le viene en gana. Se cumplen 19 años de la masacre de Bojayá. La masacre más horrorosa de cuantas cometieron las Farc. Pero eso sí, es una maravilla. ¿Dónde está el autor de esa masacre? Es congresista, señores. Es miembro del Congreso de la República. Así empezó todo. Decía el señor Santos Calderón. Así empezó todo. Corea del Norte advierte a los Estados Unidos y a Corea del Sur de una crisis que se sale de control. 27 muertos de ataques suicida en Logar, Afganistán. Récord histórico de un entrenador de caballos ganador de 7 derbys de Kentucky. 60% de empresas de los Estados Unidos exigirán vacuna a sus servidores. La celebración ultraortodoxa en Israel. 45 muertos en estampida. Con una aglomeración gigantesca. Israel está muy preocupado porque es precisamente esa población ultraortodoxa la que ha sido menos susceptible a ponerse la vacuna. ¿Tendremos un rebrote del coronavirus en Israel? Esperemos que no. Pfizer exporta vacunas desde los Estados Unidos a México. Amazon. Amazon hizo su agosto en el primer trimestre. Ganó 8 mil millones de dólares. Tres veces más de lo que había ganado el año pasado. El Congreso de El Salvador destituye a los magistrados de la Corte Constitucional. Y en hoy en la historia. Un día como hoy nace uno de los hombres más leídos en la historia política del mundo. Nicolás de Maquiavelo. Recordaremos sus decires predilectos. La manera como entendía que se debía manejar la política para conseguir el poder y para mantenerse en él. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad.